Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Yo soy su amigo Darky. Y bueno, en este video vamos a reaccionar a los videos de embargo de YouTube. Así que... Ok, vamos a ver. Embargos. Vamos a analizar de uno por uno. O algunos. Aquí tenemos uno que dura una hora, que es el más largo que vamos a revisar. Pero antes de revisarlo, bueno, obviamente, vamos a hacer para que YouTube no nos ponga nuestra... Nuestra correctiva. Ok. Voy a dejar el volumen como está. Lo voy a bajar un poco a la mitad. Y empecemos ahora. Aquí ya no la puedo esperar. No puedo yo permitir que usted se retire del domicilio, porque ya la diligencia la voy a entender con usted. Ahora bien, como le digo, aquí nada más tiene dos opciones en este... Puede que sea cualquiera de las dos. O para que en este momento la cantidad que se le está reclamando, o el sobrejeto de la de... No sé cuál de las diligencias... ¿Cuál de las diligencias? ¿Cuál de las diligencias quiera? Permítame. Yo entiendo. Y todo lo que usted me diga, ya sale sobrando, porque son arreglos extrajudiciales que usted a lo mejor quiso llevar en grupo. Ahora bien, si por alguna situación usted me impide el domicilio... Ok, aquí estamos viendo que la abogada o licenciada, ejecutora, como sea, está tratando de arreglar las cosas con... Con las personas que tenemos aquí. ¿Sí? Les está explicando ya parte de lo que viene siendo el... Cómo van a proceder con el embargo. Acceso a su domicilio, voy a tener que trasladarlo al Ministerio Público o a la persona... Permítame, doña Juana, permítame. O a la persona que me lo impida. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir una orden. Usted a mí no me debe, ni le debe a los oficiales, ni mucho menos a los abogados, si les vienen haciendo su trabajo. Sin embargo, tenemos que darle cumplimiento. Bueno, entonces, mire, doña Juana, yo no sé... O sea, doña Juana... O sea, me parece que no me estoy dando a entender. Lo que ustedes hayan arreglado, lo que las señoras hayan arreglado con los abogados, eso no nos interesa a nosotros como autoridades. Ni a su servidora, ni al oficial. Lo único que yo quiero es venir a cumplir una orden. Que en este caso, se les está refiriendo el paro de la cantidad de los 6 mil pesos. Ahora, ok. Ok, doña Carmen. Ok, hablándose, entiende la gente. No lo tiene. Tenemos que ingresar a su domicilio para proceder a llevar a cabo una diligencia de embargo precautorio. ¿Qué quiere decir esto? Que sí nos vamos a tener que llevar ciertos bienes que se encuentren dentro del inmueble, que basen en garantizar, no solamente en la surte principal, accesorios legales. ¿A qué nos llevamos con esto? A los intereses y a los gastos con motivos de la demanda que se interpuso. Yo le concedo. Yo le pido. Yo lo estoy, lo quiero para. O sea, lo voy a pagar supuestamente por 100 dólares. Es lo que yo quería decir. También le comento, tengo el otro procedimiento también como titular y todavía hacemos más procedimientos como avance. Aquí vemos que la licenciada está tomando nota claramente de cómo está pues trabajando. Sí, entonces la licenciada está explicando bien sus aclaraciones, sus puntos, le está explicando a la gente cómo va a efectuar su diligencia, cómo la va a hacer y tal. Entonces, pues nada, ¿de acuerdo? Hasta ahí, creo que... Creo que... Creo que... Pues digamos que... Perdón. Creo que, pues, este, sí. Está haciendo por ahora, está haciendo bien la licenciada. O sea, no está haciendo más. Le está diciendo, de hecho, que le pague o le libere los 6 mil pesos pendientes. Entonces, yo les muestro estos videos no para que se asusten, sino simplemente para que se den una idea de cómo se ejecutó un embargo. ¿De acuerdo? Esto que dice el título de embargos y desalojos, de banco, electra, copia y tal, no tiene nada que ver. Es muy aparte. Pero ahora continuemos. Yo tengo todos los procedimientos exactamente ahí. Eso se llama de una persona. Pero de las mismas personas, otros son avales. Por eso le digo, ahorita vamos a hacer un tiempo de embargos, uno. ¿Sí? Todavía faltan los demás. Digo, se lo comento porque van a decir, otra vez vienen aquí. Pues lógicamente es conforme a las firmas, en este caso. Yo como les dije a ellos, dijeron que ellos iban a hablar con usted. Doña Carmen, ¿cuál tiene que tenga que me pueda presentar en la babilita? Una copia, algo que tenga por ahí, por favor. No, por favor, yo no lo tengo. ¿Por qué son? O sea, son 100.000 pesos, siempre pago. Acá, si ahorita los tiene. No, no los hay. Te digo, ya es un problema de ella. O sea, también hay que ver eso, ¿no? Y los tengo. Ahora voy a decir, siempre peso, pero no es cierto, no es siempre peso. Sí, mire, don. Aquí en las cuestiones, es cosa de la señora. Aquí lo comento. Aquí la cuestión es que nosotros ya venimos con mucho tiempo de anticipación. No es la primera vez que venimos aquí. Si la señora hubiera... No importa. Si con esa vez que la encontré yo a usted, con esa vez es suficiente para llevar ese tipo de juicios. Entonces, ahora bien, si usted hubiera tenido la intención, la voluntad, yo siento que se hubieran acercado con los abogados y explicarles esta cuestión que le está sucediendo a nivel familiar. Y muy probablemente hubiera habido una... ¿Qué ha pasado ayer, señor? Que yo no, yo... O sea, ayer salimos... El pago son 44 mil pesos que tiene que cubrir en este momento. ¿Yo? Por este... Por este procedimiento nada más. Nada más, por este procedimiento. Que le está... Le están dando ustedes 8 días para que ustedes en este caso me contesten la demanda. Que manifiesten lo que a derecho a ustedes les corresponde. ¿A dónde eres peso oficial? ¿A dónde lo puedo? Le está diciendo que... ¿Ya lo conoce? Que tienen que... Que liberar 44 mil pesos. Ahorita se tiene que llevar a cabo, exactamente, en este procedimiento. Permítanos el acceso, por favor. ¿Aroja? Sí, permítanos pasar porque si no vamos a tener que replegarlos. O si suponen, trasladarlos al ministerio público. No, aquí está la orden. No, traigo una orden. No puedo venir así. Pero, háganse a un lado, por favor. Eso es muy importante, yo se los digo a ustedes. Todos los licenciados deben de tener su demanda en la mano contra ustedes. Y su... Su orden de cateo de... De que pueden entrar al domicilio. Todo esto va firmado desde un juez. Y el ejecutor o el licenciado. ¿De acuerdo? Para que se pueda llevar a cabo. Por favor. Pase, por favor, doña Carmen. No, de hecho, sí los voy a dejar pasar. Nada más quiero que vengan. Ok. Eso ya será durante el transcurso. Pase, oficia, por favor. Por favor. A ver, doña Carmen, en este momento... Yo quiero estar rindiendo a la señora voluntaria. Siempre que yo veo esto... Se los voy a mencionar. Se los voy a aclarar. O sea... Vemos viviendas... Donde rentan. Rentan personas. Esto es algo muy mal. O algo muy incorrecto de parte de la persona deudora. Porque da un mal... Aspecto en su vivienda. Tanto como es rentada. Como tanto... Para el dueño también. O sea, al dueño le están provocando muchos problemas. Pues porque... No están... Cumpliendo... Con... Con lo que deben de cumplir, ¿verdad? Entonces... No... Creo que no... Tampoco creo que no es justo que... Pues que sea así. Así que... Pues vamos a ver. Los bienes que basen a garantizar el adeudo. Tiene usted el derecho de acuerdo a la ley para hacerlo en este momento. ¿Qué nos señalaría? Pues no me mueve. Es que haga, ¿no? A ver, vamos a pasar. ¿Pueden llevar también el carro? Ahí están entrando a la vivienda. Vemos un vehículo de color blanco. ¿Cuál también se pueden llevar? Se ve, ¿no? Si garantiza adelante. Si no... Con la pena. Tenemos una pequeña vivienda. Tenemos algunas cosas de valor. Tengo que llevar un orden. Y ese orden no me incluye a mí... Eh... Más de una estufa. Entonces... Pasemos a todo en las habitaciones. No, no, no. ¿Vamos a la quita de... La señora de Guadalupe, ¿quién es? ¿Quién es Mariana? No sé. No, no, no. Es que entre nadie. ¿Qué vive aquí? La persona que está grabando, pues, obviamente... Reduciendo el espacio que se está viendo. ¿Qué están las facturas? Puede decir que no es usted, pero... Ah, no. Es que no lo tengo. No sé. No está la pantalla. ¿Tiene la factura? ¿Tiene la factura? Ay, necesito hablarle a mi hija. Ok, ya lo sé. O sea, eso no es mi... Ok, a ver. Están pidiendo facturas... De los bienes que se van a llevar. Eso sí es importante porque... Cuando cae un embargo... Sí, obviamente deben de... De... De pedir... Facturas... Porque... O sea, para atestiguar que los artículos que se vayan a retirar son de la persona. Si no, obviamente no se puede ejecutar el embargo así. Pero, a ver. Vamos a ver. Empezamos a entrar en pánico. Porque la señora está pidiendo que loren a su hija. Vamos a ver. ¿Qué prosigue? No. Por eso. En el momento. Tiene que acreditar. La parte todavía tiene ocho días para demostrarlo, acreditarlo en el juzgado. No tengo nada. O sea... Lo mío no... No, es todo lo que esté en su vivienda. Ok, mire. Vamos a hacer una cosa. Esto no es mío. Vamos a hacer una cosa. Si usted... Si usted me comprueba que los bienes que están aquí, que le está mencionando al abogado, no son de usted. Yo no me los llevo. ¿Cómo me lo puede acreditar? Ese es un buen punto de lo que le está diciendo la licenciada. No puedo... Como autoridad... Usted no me comprueba que esto no es suyo. Yo no me lo llevo. Obviamente, claro que sí. Porque los bienes deben estar de la persona acreedora. Entramos en el alegadero Todo el mundo habla Y la licenciada le va a respetar cuando usted dice ¿Sabe qué? Esto no es mío y presenta y acredita exactamente Esto lógicamente es en el acto Porque eso no es mío Es en el acto y no podemos dilatar la diligencia Ok, si señalaría nada más eso Háblame, háblame Me van desocupando los bienes que les puse Si, cómo no Si gusta estar a alguien presente para que vea lo que se está sustrayendo Por favor Y también señalamos el teléfono de la señora La que está llevando la diligencia soy yo Tenemos hasta un menor de edad Que lamentablemente está viendo todo lo que está pasando Es muy triste Bueno, se están empezando a llevar Cosas ¿Qué más? Una pantalla Una batidora lo que hay ahí Uts, la televisión está alta Esto es de mi nanny ¿Sí? Ajá, no es de mi abuelita Eso es de mi abuelita Y... Ah, no es de... Deja mamita No es de... No es de este... Es de Adriana Pero ahorita que nos traigan la factura, hija Porque esa sí no... Ahí tiene unos pobres Van a bajar un microondas Parece A ver Sé que sí, eh Están bajando un microondas Ayuda, ya Todo momento Ya está desconectada Con cuidado, con cuidado Tú, tú, hijo Las pelitas las acuerdas están capaces Bueno, apáralas Ahí está Agua, dispensa La madre, eh ¿Está soltado ya, Natal? Espérame Espérame, espérame Te estás tirando No, te estás tirando Espérame Ya, ¿qué tal? También se van a llevar Esa pantalla Que tiene en mano El señor aquí Es modelo 32LD 350V La serie A ver, este... A ver, que alguien me ayude al abogado Déjame de filmar, por favor Ayúdenme con eso 002 A ver, préndame la tensión Para que ya te la abrís Ok, a ver Creo que este es otro embargo Me pareció Este es otro embargo El primero no está completo Pero, pues, ya después Tengo entendido que llega la hija Y... Pues no llega a ningún acuerdo Con la licenciada Y, pues, si terminan Embargándole todo Pues de una manera brutal Así que Veamos el segundo embargo Ok, aquí tenemos Y empezamos Con una fuerte agresión Empezamos con agresiones Dentro Y fuera del domicilio Ok, aquí el policía Quería sacar un arma Porque se ve ahí Obviamente le dijo Guárdala Este tipo de aquí Este pelón Es el mismo del video anterior Entonces vamos a decir Que es el mismo equipo De la misma licenciada Basta la barreta Aquí está Aquí está la barreta Cuidado No, no importa Sí Mira, avásame Otras tres, cuatro de más Sí Sí Aquí con los rateros Que no tienen que pagar Femeniles, por favor Yo por eso pago Para que no me vayan A molestar en mi casa Yo por eso pago ¿Qué? Ya pasó, jefe Ya tranquícese, patrón Mira, mira, escúchame Todos, todos Como debe decir Mira, todos Todos, a la vez Todos Le damos el embajón Todos a la vez Todos a la vez Una, dos, tres Una, dos, tres Están bien Ya tienen madera adentro Por eso, mira Cómo me estás pegando Ya me dio un trancazo Me dio un trancazo en mis piernas Al su lado, caballero Me dio un trancazo Para que compliquen más las cosas Para que compliquen las cosas Para que compliquen las cosas Por eso Por eso Platican mejor Y luego ya Te mando Te mando La puerta La puerta Mira Caballero Mira la puerta Sí, tenemos mucho alegaderio La Tanto No, todo Necesito que pierdes Todo lo que tienes en ellos Todo lo que tienes Ya, por aquí, hermano Caballero No hay golpe Mira, jefe Por eso Ábrele, jefe Ábrele, jefe Aquí se encuentra Aquí se encuentra Obviamente Están deteniendo La puerta por dentro No sé qué están haciendo Pero Oiga, mire ¿Por qué no hablan? Oiga ¿Por qué no hablan? Hablan como debe decir Que no se entiendan Oye, jefe Te digo que te pones En un plan bien negativo Jefe Y si no se quitan Se baja Si no se quitan Se baja Forsejeando la puerta Obviamente Oiga, jefe Oiga, jefe Oiga, jefe Oiga, jefe Que no la hagan más grande Vienen varias unidades Aquí se encuentran En medio de problemas Jefe, pues es que no sale ¿Y quién cerró la puerta bien? Hablen con la licenciada Mira, mira Le voy a decir una cosa, joven Es que ni lo veo No sé ni con qué estoy hablando Mira, dama ¿Por qué no sale y habla Con la licenciada? ¿Dé mi solución? ¿Qué necesitan? Las cizallas ¿Dé mi solución? Traen orden de todo, señora ¿Por qué se las puede? Atrás Me las siento de atrás Ya van a usar herramienta Para poder abrir la puerta Este video va a ir libre No va a ir editado Va a ir completamente libre Se va a ir con un poquito de música Así Ahí están metiendo las cizallas Por debajo Ok, están logrando ya Casi abrir la puerta La licenciada obviamente Está tomando nota Y hablando con el personal de policía Está acompañando Ok Ahí están los Muchachos Cerrajería La licenciada está hablando Con un muchacho Ahí Un momentito Estamos viendo que la licenciada Está hablando ahí con un tipo No sé quién sea Tampoco Este Hay una mujer también Ahí creo que presente Se está viendo Vamos a ver Tengo mis pueblos Están enfermos Se espantan El problema Está el mayor Ajá Es la persona No sé si esta persona No sé si esta persona Parece que vive aquí Porque tengo entendido Pero es que usted no tiene Usted no es nadie ¿Ya? ¿Usted debe? Entonces Disculpe Que hay una orden Hay una orden Por eso Hacemos todo Que venga la persona Que venga la persona Que venga la persona Que venga con ello Está fácil Pues es que también Pues hacer a ustedes Es que pague nada más Pague nada más Hable de la señora Que venga a hablar Y es que Mira como hicieron mis hermanos Mira como ya hicieron mis hermanos Ya empezamos a pelear Hay una señora Que está empezando a pelear A ver Se pone fea la cosa Parece que al final Si terminan abriendo la puerta Ya tenemos a La licenciada Que está hablando Con el caballero Ay Te arregó a jaquit Ay señor Te arregó a jaquit Lo vamos a ver Si usted en este momento No me paga Esa cantidad de dinero Me tiene que garantizar con bienes Yo no sé con qué bienes Pero usted lo va a tener que hacer así Tiene dos opciones Para o garantiza Nada más De acuerdo a las cosas Que se necesitaron ahorita En la licenciada Yo no puedo hacer otra cosa ¿Qué quiere que hagamos? Tienes no tengo la verdad Tiene que permitirme el acceso Si yo digo que Nada más entras No, tiene que tener el abogado Los oficiales y su celular Si gusta Pero la puerta se queda bien Ajá Sí, o sea Habla Vaya que alegadero Mira No puedo oír casi nada Por tanto alegadero Habla uno Habla el otro A ver Te gusta este video Recomiendo mi canal A tus amigos Emilia Y por favor No te drogues Suscríbete a mi canal Dale like Compártelo Y suscríbete Es gratis Entramos al domicilio Por fin entramos Vamos para adentro A ver Otra vecindad Y esta es muy grande Yo vengo con los Pero no puede grabar Porque es en sociedad privada No puede grabar No puede grabar Arturo No puede grabar Aquí no puede grabar Muy muy grande Esta es una propiedad Bastante grandísima Te voy a dar permiso De entrada a mi casa Te voy a guardar tu cámara Termínate Cálmate 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 Y no es de que me dejes No vas a trapar No vas a trapar No vas a trapar Por favor No entiende No entiende No entiende No vas a trapar Están impidiendo también el ¿Estoy grabado? Estoy grabando ¿Estoy grabando? Grabado Un momento Bueno Entonces Vemos agresión No quieren permitir Tampoco grabar Pero bueno Eso ya es parte De De aquí De las personas Que están haciendo Pues este trabajo No me puse Tampoco me ríe No me puse Tampoco me ríe No me puse A solicitos Yo la voy a poner A disposición Por mis lesiones Por el traje Ya Se haga rápido Ya Se haga rápido Pero se haga ¿Qué me pasa? Es mi escuchada ¿Cómo sabe? Párenme 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 Tenemos el domicilio Ya está entrando La licenciada Aquí entraron ¿Te das cuenta De que te pudiste Haber evitado Todo esto Dejándome pasar Tan rápido Tan rápido Así Pero todo eso Va a ser a tu cosa Porque yo ordené El rompimiento Por tu negativa Y por tus agresiones Aquí ya terminamos Con un embargo Centro del domicilio Y ya no se sabe Si Bueno en que terminó Pero voy a tratar De conseguir Todos los embargos Completos Y yo se los voy a presentar Aquí en el canal Vamos a ver En este caso Este Otro embargo Que es Creo que a una Persona Creo que es una Secretaria del gobierno No sé Algo así A ver Vamos a ver Señora Lina Sabemos que está ahí Ábranos Por favor Vamos a romper La cerradura Le vamos a dar Tres segundos Para que nos abra Por favor Señora Si no vamos a romper La cerradura Tenemos la hora El policial Y el auxilio De la fuerza pública Ábranos por favor Para tratar De llegar a un arreglo Si no vamos a romper La cerradura Señora Señora Lina Vamos a romper La cerradura Fue la última oportunidad Que tuvo A martillo A martillo Y sin cel Van a romperla En este caso Tenemos un poquito De mala calidad En la En la grabación Del video Pero pues Podemos apreciar Correctamente Que pues En el audio Vamos a ver No trata de darle Aquí a la En la charlamación ¿Aquí? Sí No puede salir nadie Señora Lina Buenas tardes Sí, déjame de grabar ¿Pasó lo que quieres? Señora Lina Yo lo vengo agrediéndole A ver Dime que es lo que quieres Por favor No me agreda señora Vengo a dar una licencia Traigo una orden judicial Para realizar un embargo Señora Lina Porque claro Que se le notificó Se le dejó un citatorio En fecha 16, 14 de octubre De 2008 Con una persona No, no Esta diligencia No, discúlpame Pero a mí no me has notificado Se le dejó Se le dejó Aquí estaba la niña Y se le dejó un citatorio Con una persona Que dijo que era su Trabajadora doméstica No sé si era usted O era su trabajadora doméstica Pero no hubo emplazamiento Señora Señora, este es el emplazamiento No, discúlpame Señora, si no me permite el acceso Vamos a romper la cerradura No, no te voy a permitir el acceso Sí, no te voy a permitir el acceso Porque esta diligencia No es correcta Me disculpa No, deja de molestar mi puerta Por favor Señora, traigo No, discúlpame A mí no me han emplazado Discúlpame Dime de qué se trata Es una demanda de un juicio Si nos permite Dime Dime de qué se trata Porque no he sido emplazada No he sido emplazada Este es el emplazamiento Es un juicio ejecutivo mercantil, señora No me has emplazado Discúlpame Señora, este es el emplazamiento Coméntelo con un abogado Discúlpame Soy abogada, papacito Señora, entonces Debe de saber Por eso se debe de saber Que este es el emplazamiento Si no cheque su código Código de comercio Para que vea Cómo es el emplazamiento Pero no me he emplazado Bueno, este es el emplazamiento Señora Si no tienes que romperla No me estoy mojando, señora Primero Por eso Lea su código de comercio Primero es el emplazamiento Y después es el emplazamiento Por eso Claro, para eso Hay el auxilio de la fuerza pública Y el procedimiento de cerrar Señora, están los oficiales Aquí atendiendo Porque ya está la orden Por eso es que se está realizando La procesada de avisario Yo tengo tiempo Para consultar la demanda ¿No es el vehículo? ¿No es el vehículo? Uy, tenía la luz De mi Y Estamos viendo Nada más Hemos a la persona Un poco Tico Y Si no lo hace En este momento Si no lo hace En este momento Yo me lo llevo Y posteriormente Transitará la Sí, ahorita Pero déjeme Siempre todos los abogados Y licenciados Que Seen a esto Pues Este Bien En el plazamiento No me voy a ir de mi casa Yo sé que a lo mejor No se va a ir de su casa A lo mejor usted está Diciendo la cantidad Pero créame Ellos traen el documento En el que mejor Podemos usar Hasta en cierto caso La fuerza pública Para que usted pueda Para que usted pueda Entrar a su domicilio En este caso No se van a instalar A los demostradores Y a los delados En este caso Nosotros no tenemos Hombre, no Eres abogado Entonces quiero que entienda Que puedo contestar Y en la diligencia pagamos En la audiencia pago Quiero que entienda Usted No, permíteme Sí, a mí quiero que entiendan No, permíteme Quiero que entienda Quiero que entienda Señor Se le está hablando bien A usted señora Ok Estamos poniéndonos En defensa de la señora Bueno Estamos viendo Su negativa de pago Estamos viendo No, no es mal De veras que por 12 mil pesos Estos ya los tragos No, no Ustedes deberían De comprender Que Ya ya tienen Rato No, no No, no No, no No, no No, no Es una cantidad considerable No, no 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 Obviamente Voy a dejarle un poco más el volumen Me lastimó un poco el ruido Señora No, no Es más complicado Permítale que Si se acabó Es que me están lastimando Entiendes Por favor Me estoy lastimando la mano Estamos viendo Que ya casi rompen allí Dale con la mano Suéltame 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 la mano Por favor Me están lastimando Me están lastimando Suéltame 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 Por favor Dale con la uña Para abajo Suéltame 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 Que me están lastimando la mano Suéltame Están golpeando con más fuerza Esa chapa Sí que tiene poder Suéltame Suéltame Señora Permítale acceso Para que ya podamos Dejarla en paz Suéltame 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 No se pudo haber contratado A un cerrajero Para hacer ese tipo de trabajos Digo yo Es muy difícil hacer eso No creo así Señora señal Vienes para garantizar Y ya hago un acento Con el abogado Suéltame 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 Entraron A ver Es que ya Sí, ya Ya Y entraron A domicilio Vaya, qué prepotencia de parte de la señora Que no dejará hacer el trabajo de Pues las personas Tenemos otro embargo Ahí están saqueando todo Y si ya están sacando más Y se ve con más claridad Que están sacando cajas Un ventilador Otra caja Una mesa Dijo para afuera sus chivas Sonríe Mira cómo te desalojas Sonríe Van a desalojar hasta Su oficina Pensé que era Una oficina Pero es una casa Y parece que el embargo Acá está lleno todo Sillas Acá Pues este sí es un embargo derecho Este sí es un embargo derecho Suscríbete a mi canal Si quieres más videos como este Dale like Comparte Suscríbete Puedes dejarme tus opiniones Y comentarios En mi correo electrónico personal Beto Cierra ya esta puerta Por favor Ya ponle candado Beto Beto Ya no le permitas el paso Ayúdala a tu papá Ponle el candado Aquí tenemos el otro embargo Aquí tenemos otro embargo más Creo que es este Ah esta es en una Unidad habitacional Embargo con Embargo coactivo Dice No lo había visto Pero vamos a ver Unidad habitacional Vamos a ver Uka Vamos a ver We're Ahí están subiendo todo. Miren cómo están subiendo todo. Televisiones, pantallas, muebles. ¿Un bolchón? Aquí el abogado dio sus puntos de vista del por qué se da proceder el embargo. Pero bueno, acá tenemos otro más. Y ahí le están poniendo el letrero. En este caso, estamos viendo que es un embargo a un negocio. O sea, no creen que nada más es un embargo a un domicilio. O sea, es un embargo también a un negocio. Así que, veamos. Están colocando otro sello más, o otro letrero. Este caso es parte de la policía del municipio. Ah, es el mismo, miren. Es el mismo que un embargo. Nada más que aquí está viendo un poco más claro. Bueno. Aquí tenemos a los elementos de seguridad. Aquí tenemos otro embargo. En este caso es un domicilio. Este sí es un domicilio. Así que vamos a ver. Dale like al video. Compártelo y suscríbete. Dale. Gracias. Ahora vamos a ver. ¡Suscríbete! Vamos a hacer un adelanto de este. Ok, ahí pues, o sea, si vemos que están llegando a un arreglo, no sé. Pero, ahí está. Elementos de la policía, pues, entraron ahí al domicilio. Se ve ahí. Este es otro embargo. Este ya cambió a otro. Vamos a ver. Ok, ahí tronamos ya la chapa de la puerta con una barreta. Acaba de entrar... Acaba de entrar el licenciado. Tenemos tres licenciados. Tres licenciados que van a empezar a dictar su trabajo. Nosotros no podemos entrar así si no trajeramos la orden del juez, ¿eh? A ver. Viene con los... con los sellos de... Toboto, Toboto. Esto lo puedo haber evitado. Bueno. Se metieron que están aquí adentro. Sí, señora. Ellos se metieron aquí adentro. A ver, vamos a ver, señora. Vamos a ver, señora. Vamos a ver, señora. Vamos a ver, señora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, señora. Vamos a ver. Vamos a ver. Blanca, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya entramos al domicilio. Vamos a ver. Por favor, señora. Por favor, por un momento de civilidad, señora. Ok, pues. Van a empezar a llevarse, pues, todo lo que tienen ahí. Empezando por esa pantalla y ese tipo de sonido que tienen ahí. Tranquilos. Vamos a entendernos como gente civilizada. No crean porque esta bestia se va a dar. A ver, señora, señora. Ok, aquí estamos metiendo un error importante. No se puede dar agresión entre partes ni de los servidores públicos ni de los licenciados que están ejecutando. Pues, sin embargo, aquí, pues, la señora esta le está echando la culpa aquí al licenciado que porque la aventó y hasta le dijo bestia. Bueno, vamos a ver. ¿En qué termina esto? Señora. Señora. Oiga usted que se cierre. Señora. Señora, señora. ¿Una, una, 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 mujeres? Venimos a ver a la señora antes. Ella generó esto. Se le explicó la situación. Por favor. Es que es el mismo. Es el mismo. Aquí tenemos otro. Este es un poco más fuerte. Obviamente no están completos, pero voy a tratar de buscarlos todos completos para que pueda yo presentárselos a ustedes. Si en las cosas fueran del señor, llévense todas las cosas. No, 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 yo no estoy generando nada. Yo quiero que me enseñen ustedes el pagaré que yo debo y entren a mi casa. No, necesito el pagaré. Necesito yo ver. El pagaré no está a un dado momento a mi nombre. Si usted queda mi nombre. Usted puede tener acceso a lo que quiera del juicio. Señores, ¿cuánto tienen ya un año que se llevaron mi carro? ¿Quieren llevarse más de mis cosas sin yo deber ni un peso? No puede ser desgraciadamente. No, yo como... A ver, a ver, como usted, como la señora dijo, no es un chiquito. Yo lo voy a agarrar y meter a la cárcel por algo que yo no puedo yo meterlo a la cárcel. Pero es que yo creo que sí puede, porque él dio su carro. No, 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 yo. Él lo dio. No, ustedes vinieron a sacarlo de aquí. Usted no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya les dije que me maten. No me puede quitar. No me puede quitar porque no. No me lo van a quitar. No, no me lo van a quitar. No, si me las tienes. Estamos en un grado de prepotencia de parte de la señora, ¿eh? Muy fuerte. No, ok, la van a quitar. No, porque son mis cosas. Porque entonces necesito... Tiene madre aquí frente a la ley. Ah, me está usted agrediendo. Me está usted agrediendo. No, no me puede lastimar. Yo estoy enferma. Yo estoy enferma. Yo estoy enferma. No, yo estoy enferma y contra sus pesos. No le estoy gritando. No, no le estoy gritando. No, él es un pleno que carga un uniforme. ¿Usted se cree en dado momento de la formate o de firme? No, déme la orden. No, déme la orden. No, déme la. No, déme la. No, déme la. El señor está exigiendo una orden para ver que esté correcto. No, no. 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 Pantalla completa. No. 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 Ok, van a quitar a la señora la fuerza. No. 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 La nueva frase del canal para todos. No. 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 Lo único que puede pagar caro la señora es la deuda que debe. Me está usted lastimando. Me está usted tomando a fuerza. Suelte la puerta, por favor. Suelte la puerta, por favor. Suelte la puerta. No tiene usted por qué. Mire, me está lastimando. Me está usted lastimando. Suelte la puerta nada más. No. No. Llévense. Saquen todo. Que se lleven el pinche cascarón de las cosas. No tengo por qué. Me está usted lastimando. Me está lastimando. Veanme. Sí, quítela. Señora, ya le hablamos con usted, pero no quiere entender. Por favor. No. O sea, no la vienes tampoco. No, no la está metiendo. Ok, aquí se acaba de meter a otra persona a defender a la señora. Parece que esta señora vive en este domingo. Bien, y abrimos la puerta. Hasta el perrito está ahí. Ya se abrió en el saguán completo. Que bueno, hasta aquí se detiene este video. Así que si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal. Compártelo con tus amigos. Y bueno, eso solamente es una reacción de, pues, reaccionando embargos. ¿De acuerdo? Obviamente muchos de ustedes me han preguntado que si esto puede pasar. Que si esto que se ve aquí en YouTube es real. Bueno, en algunos casos, pues, sí lo es. Dependiendo de la deuda, ¿no? Así que voy a dejar mi contacto en la descripción del video para que puedas contactarte conmigo. Y si tienes alguna sugerencia, pues, también me la puedes hacer llegar a mi correo personal. ¿De acuerdo? Yo soy DarkyGamer. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Nos vemos. Hasta la próxima.